Hoy vamos a hacer una ruta cerca de Madrid. Creo que es el Soto de Viñuelas y salimos de aquí del Club de Campo, la sede del Club de Mountain Bike. Así que vamos a ver qué nos cuenta nuestro experto en rutas de lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hacer una ruta de las más tradicionales con la vuelta del Soto de Viñuelas. Salimos del Club de Campo con Fuente del Feo que hoy ya cogemos en la valla del Soto de Viñuelas y vamos a rodear la valla completa hasta Tres Cantos. En Tres Cantos vamos a coger un proceso de carril piscina y luego cruzaremos otra vez la carretera en Cordenero y pegaos a la valla del Soto de Viñuelas. Seguramente hoy además haremos un pequeño desvío para meternos un rato por la de Saboyal del Soto de Viñuelas y el Soto de Viñuelas. Es una ruta sencilla, muy sencilla, muy rápida, tranquila y para vuelentes. Vamos a preguntar en el tema del día a ver si estos chicos salen solos o acompañados. y en cualquier caso, para esos días que vas a hacer un pequeño entrenamiento cerca de casa, qué rutas eliges y si te exprimes más en esas rutas que en las que haces con el grupo. Música Por solo salir solo. A mí no me gusta salir solo. No me gusta, me aburro. Me gusta salir acompañado. Música 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 después de haber estado con el grupo, que lo dejé hace ya unos años por una caída que tuve. Pero es verdad que hay veces que tengo que salir solo porque nadie se apunta y eso. Hay veces que sí salgo solo. Cuando salgo solo depende del tiempo que tenga. Entonces en esos casos lo que suelo hacer es hacerme el carril, la vía verde, el carril verde de Madrid. Sabéis que son setenta y tantos kilómetros, más o menos llanos y le pegas caña y ya está. Casa de campo, el pardo, el de latas y bueno, sí me suelo exprimir. Casa de campo, el de latas y bueno, sí me suelo. ¡No, vengan! ¡No, vengan! Tengo un recorrido que es lo que llamamos la Goyo Ruta, que es el de la Guaytara. Yo no voy a ir a trimo nunca, yo voy a montar en bici, no a entrenar, yo voy a montar en bici. Cuando salgo solo, salgo desde casa, claro. Hago el Soto Viñuelas, la vuelta Soto Viñuelas o alguna, o la vuelta Sánchez o alguna de estas, tengo varias. Incluso hay veces que si voy a hacer el carril, el anillo verde, ni tan siquiera llevo comida. Y ahora con el grupo, pues como solo ir con la eléctrica me exprimo algo menos. ¡Suscríbete al canal! Me aburre hacer la misma ruta siempre. Cuando vas solo paras menos, eso está claro. Paras muchísimo menos. Paras, te comes el bocadillo y sigues. Paras, te comes el bocadillo y sigues. Yo creo que normalmente te exprimes más cuando vas solo. Que no paras, no hablas, tal. Y vas ahí al ritmo. Al final son 70 kilómetros, pero que los haces en dos horas y media. Es que vas ahí dándole todo lo que puedes. Cuando vas acompañado, vas hablando. Aunque hay veces que te exigen estos... a topes. Dar bastante más en la curso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que está, que te mueres, y luego un buen chuletón. Eso sí, irá a las 8 y media de la tarde, que luego hay que reposar el chuletón antes de acostarse para poder resquiar al día siguiente. ¿Hay que reservar? Sí, hay que reservar, a no ser que vayas entre semana, época baja, pero yo creo que es bueno reservar siempre. Y no es muy claro. Claro, no recuerdo cuánto, pero no era una cosa, era relativamente a la naturaleza. Eso, hay que regarlo con un buen vino de la tierra, de barbastro, por ahí. ¿No? ¿Cómo te llaman los...? ¿Un ename? ¿Un enate o un montecillo? O un montano. O un montano. Peña de veros o enate, exacto. O un montano. ¡Suscríbete!